muy muy buenas noches a todos espero que les vaya a gustar este corrido tumbado es el corrido del papá espero que les guste es tumbado este vamos a hacer de noche porque imagínense el día del padre y casi no tengo tiempo de hacerlo espero que les guste este es el corrido del día del padre del padre tumbado espero que les guste vamos a darle con este corrido y también este contra sorpresa aparte el corrido tumbado va a ser otro va a ser otra cosa no sé si va a ser raro no sé si va a ser este regional no sé la verdad debemos saber pero vamos a darle con este corrido corredazo espero que les guste la guerra viene para aquí Y yo no lo tengo que seguir, sigo dando rico en todo, pero en el fin, solo que seguir aquí, me quedo lejos en todo, yo aquí le doy gracias a mi padre por darme estos consejos, pero por venir firme a través, la vida me va enseñando, y sigo dando, educando a través, siguiendo a través, yo aprendo educado. Te doy gracias a todos, a todos los papás, que nos han educado, a través de la vida, yo traigo bien tumbado, el padre es el mejor, crees que es súper papá, ya te la sabe desde aquí, las horas van marcando, a través que te manda, hay que hacerle caso, si no, tiene lo bueno. Bantallando sigo trabajando en el cal, no importa lo que digan de mí, siempre voy a ser un papá luchador, siguiendo a través con el fin, sacándolos adelante, a través de la vida. La historia se va cambiando, yo no lo tengo de aquí, volteo, volteo, el dinero va volando, vacas verdes al montón, ¿qué está pasando aquí? Porque es el feliz día del padre, donde quieras que sigan batallando, seguimos dándole, radicamos a través, en Chihuahua, pero nunca se va a acabar siguiendo, seguimos a través de esta vida, todo, de todo, gracias a todos los papás. Yo soy el rey más.